¡Hola! Signos de agua, tierra, fuego y aire. Este es horóscopo semanal del 16 al 22 de marzo. Presten atención a los mensajes de los astros en 3, 2, 1. Todos los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto, atentos a la siguiente predicción relacionada con el trabajo. Esta semana descubrirás que tu trabajo no solamente es útil para ti y tu familia como medio de vida, sino que también ayudas a otras personas con tu actitud laboral. Experimentarás una sensación de plenitud que te satisfacerá. ¿Qué más tenemos para ti? Hablemos de dinero. Leo, coinciden ahora muchos factores diferentes en tu signo y te sientes más entusiasta respecto a tu porvenir económico. El dinero está flotando a tu alrededor y no se encuentra lejos. Pronto llegará a tus manos. ¿Quieres saber un poco sobre tu biorritmo astral de esta semana? Presta atención. Tu nivel de energía sexual esta semana es alto. Ojo con la tendencia peligrosa. Cuidado con dejarte influir por los manipuladores. ¿Y qué debes evitar, Leo? Los chismes en tu trabajo. ¿Te gustó la predicción? Espero que sí. Para conocer más sobre tu signo, visita mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivision, y descarga nuestra aplicación Bolivision Play. No olvides que estamos conectados por las redes sociales. Las mejores vibras para esta semana. ¡Gracias!